Bueno ya estamos aquí en esta siguiente lucha Kindle UR Dojo, una lucha de eliminación donde ya están en las presentaciones Ahí vemos a Fulgor primero, presentándose con esa presentación impresionante Tipo así Belzebú, así de misa negra, a ver si hace algo para que Ya estemos todos chidos, para que se te quiten los alíteres Joven Alvores, igual puede ser chato con el señor Fulgor También estamos viendo que ya está sobre el cuadrilátero Rocambole Y también está haciendo su aparición Sean Skywalker Sean Skywalker, ahí vemos a estos gradadores que parece que se van a estar presentando Y bueno, a mí me interesa mucho lo de Fulgor, eso es invertirle la presencia Al vestimenta de un luchador Aquí viene el hijo de Skyder, vamos a ver si trae las mismas cualidades de Skyder Un gran profesor a nivel de cuadrilátero de llaves, castigos muy vistosos, muy bonitos Los castigos de Skyder Y pues sí, mira ahí el Fulgor completamente entrado en personaje Yo creo que todos están ya dispuestos a salir adelante Aquí sí, no me han pasado mi libretita Pero pues también ahí estamos viendo Representación oriental, ya vemos a dos orientales representando en esta lucha Ahorita vamos a conseguir el nombre Ahí viene otro integrante, el nieto de Lismar El nieto de Lismar, así es Tiene la estampa parecida al abuelo Una estampa parecida al abuelo Una estatura parecida Y un porte igual Esa plancha que se avienta arriba desde la esquina de la tercera cuerda hacia abajo Parecido Sí, aquí estamos viendo Esta es una lucha de eliminación Mr. Reyes Es una lucha de eliminación Y vamos a ver pues de qué manera se va desarrollando En este cuadrilátero de 10 lados Nada más tiene 10 lados Una zona pues de combate mucho muy amplia Para que puedan trabajar los galledores Los que son espectaculares pues tienen mucho espacio para poder correr y hacer sus ejecuciones Y los luchadores pues que son más a ras de lona Pues también tienen una cobertura muy grande para poder aplicar sus castigos Sin que el rival se sujete al juego de las cuerdas No para romper castigos Ya vemos al referee checando que no traiga ningún arma ilegal Porque esta lucha tiene que llevarse en el marco de la ley de laidad Como marcan los reglamentos de la Comisión de Lucha Libre Del Estado de México, del DF y de todos Pues del Estado de México, no, en este lugar en particular Pues aquí estamos viendo pues te digo Esta es una lucha todos contra todos Una lucha de eliminación Bueno pues ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos que ya este Ya vienen los escaseos Unas trancadas al pecho por parte del jugador Y el hijo del Skyrim parece que van a volar Pero parece que van a volar Yo creo que van a volar Pero no, no creo Yo creo que ahí se viene Ahí se viene la traición Pues si aquí mira Y aquí es los luchadores japoneses Haciendo equipo Por supuesto si se viene a venir El hijo de Skyrim aplicando esa japonesa directa Aquí estamos viendo esta tijera A este ladrador japonés Y está la equivocación de Sean Skywalker Y el hijo de Skyrim Están metidos Con esa patada directa al rostro Esa patada que le tronó todos los cachetes Que se escuchó hasta aquí de nueva cuenta Y Rocambole Junior Sufriendo los estragos de la batalla Castigándolo Ahí Rocambole tiene que invalidar al buraco Aquí están los dos ladradores japoneses Están metiendo a Rocambole El de la dinastía imperial Por supuesto que está doliéndose Después de ese par de botas Que se encontraron en su rostro Ahí vemos que se lo llevan a la esquina Y si un escalón de arriba Ya se rompió el tensor amigo Álvarez Sí, ya aquí ya vamos teniendo Fallas técnicas con el cuadrilátero Sin embargo los ladradores deben de continuar Aquí ya tiene que continuar la batalla Ya que no se puede Pues no se puede detener Los soldadores están listos Aquí ya viene el staff Para ver si se puede contrarrestar esta situación Pero la lucha tiene que seguir Y ese golpe con el puño cerrado A Mr. Reyes En la humanidad Del nieto de Lismar Hay que atender a Rocambole Que se llevó todo el impacto De ese tensor roto Y es muy de cuidado Sí, sí Aquí estoy viendo a lo lejos a Rocambole Está tratando de incorporarse Y aquí estamos haciendo el castigo mágico El castigo clásico por tradición Lo está intentando Sean Skywalker Y en el centro del cuadrilátero La tapatía Y una tapatía hecha por un japonés Es impresionante verla Que vengan y que aprendan Ese tipo de castigos tradicionales De la lucha libre Así es La llave de Rito Romero Aquí en el cuadrilátero de WR2 Estamos viendo a Sean Skywalker Pues aquí jugando Con la cuestión del cuadrilátero de Roto Pero como estamos diciendo Son ladradores profesionales Y tienen que sobresalir Sobrepasar esta situación técnica A este fulgor que ya se enchiló Ya se enchiló Y ya viene y bueno Castigando a los japoneses Pero bueno Poco le duró esa euforia Sí, pero sabemos que el fulgor Es un legador Que es digno El representante del Strong Style Aquí seguramente lo vamos a ver Haciendo esas ejecuciones Sin embargo Está siendo sometido Por los luchadores japoneses Que estamos viendo Una doble palanca a los brazos Y dándole golpes Ese golpe con el puño cerrado Van tres veces que lo veo Aplicado por este japonés Lo llevan con un giro Y bueno Vean la equivocación Por la parte de las japonesas Unas patadas directas Al pecho Que bate el fulgor Tiene que cuente la zona Dos Nada más dos Únicamente dos palmadas En el colétero El fulgor aquí Ya está enrachado Ya fue también Sobre la humanidad De Sean Skywalker Y está buscando ya Llevar al primer eliminado En esta lucha Estamos viendo el juego de cordas Y nuevamente El cuadrilátero Pues está Que nos ha metido Impresionante ese castigo Viene la cuenta Uno Aquí Sean Skywalker Cae rescatando Sin embargo Terminó rescatando A su oponente Aquí vamos a ver Estas batallas voladoras Y fue castigado Sean Skywalker También Por parte del fulgor Uno Dos Segundos Dos Segundos Únicamente Y aquí estamos viendo Gran labor Por parte del fulgor Al estar Pues sometiendo A ambos Lleadores japoneses Ya anda que el fulgor No tiene quien lo apoya Ya anda yo O sea yo sé Que el libre solo Es que no echen una manita ¿No? Pues es que Recuerda que es una lucha De eliminación Y excelente Bueno De Sean Skywalker Y va en el impacto Y va en el blanco Del fulgor Hacia fue al cuaderno Y esto va a imposibilitar Un poco las acciones De los luchadores aéreos Ya que al no tener puertas Al no tener esquineros Que se dificulta Sin embargo El hijo de Skyler Está tratando de colocarse En lo alto De ese tensión Eliminado 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 Y vamos a ver Este vuelo Impresionante Un mortal hacia el frente Por parte del hijo De Skyler Aquí Este japonés Yoshoka Que bueno Está presintiendo Y sale de cuadernátero El hijo del Skyler Empatadas al pecho Sobre el nieto De Lismar Y ahora va Cambelo Yudet El cuadernátero Fallando Esas patadas Voladoras El hijo de Skyler Pues tratando Pues tratando De sobresalir De sobrepasar Esta situación Del cuadernátero Yo lo veo Muy complicado Yo los luchadores Pues tal vez Deberían No buscar mucho Este recurso Porque el lejos De ayudarle Como herramienta Puede ser peligroso Que utilicen Las cuerdas Patada al pecho Por parte del hijo del Skyler Y bueno Sale retador Y viene el nieto De Lismar Y rápidamente Se va Un giro Impresionante Donde va Y lo va a derribar Lo va a depositar En el centro De cuadernátero Y le parece Una cruzeta A las piernas Y parece Que con esto Va a ser todo Para el hijo del Skyler Aquí estamos viendo Este castigo Y por supuesto Se está rindiendo El hijo del Skyler Y qué gusto Ver Mr. Reyes Yo sé que el hijo del Lismar Hizo su propio estilo Su propio uniforme Pero qué bonito Es ver El estilo clásico La bestemanta Del Lismar Sí, sí, sí Siempre es un placer Ver esa máscara clásica Esa máscara azul Esa máscara Con ese pescado Al frente Es el doble cangrejo Y aquí estamos viendo Pues ya estamos viendo Más estragos En este cuadernátero Que es la tercera cuerda Sobre todo Pero vamos a ver Rocambole Deslocadora Uno, dos, tres Es todo Para el Lismar Y bueno No lo dejan Y celebrar Rocambole Junio Se lo lleva A Shure's Que Waker Todo para rocambole Tiempo De festejar Es que Waker Muy certero Uno, dos Y nada más Dos Ya es bueno De japoneses Con el mundo Es únicamente Y aquí estamos Viendo Los que en un principio Hicieron mancuerna A las personas mexicanas Un bonito Recordatorio familiar Golpe tras golpe Con ese antebrazo Y vamos a ver ¿Quién es el vencedor? Aquí estamos viendo Y es Que parece Y se lo lleva Con un cabazo A la cabeza Y bueno Parece que va a ser Todo por parte De este Japón Es un estero Un brutal Recioso De la luna Y con palanca Los brazos Y se termina Esta lucha Aquí está ya La rendición Reyes de Rosas Decretando La victoria En esta lucha Para Sean Skywalker Que bueno Que lo acabamos de ver En este torneo Con grandes exponentes De la lucha Libre internacional Vemos que este japonés Hicieron un trabajo Excelente Desde el comienzo Hicieron un trabajo En equipo Que al final Lo tuvieron que romper Si no se distrajeron Para nada A pesar de las inclemencias Del cuadratero Que vio La caída De esa tercera cuerda Sin embargo Sean Skywalker Gran ganador Gran vencedor En esta espectacular lucha Espectacular lucha Que donde se brindaron Estos elementos La verdad Felicidades Que buena lucha Acaban de dar Y bueno Pues lo pueden ver Aquí en Estrellas de Río Desde la arena WR Dojo A través de Estrellas Del ring WR Dojo Continuamos Tenemos más adelante Para ustedes Más lucha libre Profesional Más lucha libre 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 Gracias por ver el video.